Hola, ¿qué tal? Saludos beta photoshoperos, ya que lo que vamos a ver en este vídeo tiene que ver con la versión beta de Photoshop. Bueno, la beta pública, que no es realmente una beta, es más bien como un globo sonda, pero en fin, la versión beta de Photoshop. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de una nueva herramienta que está llamada a revolucionar nuestro flujo de trabajo, o a lo mejor no. Vamos a averiguarlo. Estoy aquí, como digo, en Photoshop beta. Lo vuelvas a subrayar, porque luego siempre viene algún despistado que dice, yo no tengo esta herramienta. Bueno, pues porque no estás en la versión beta. Primero os voy a explicar una especie de peliculilla, si no os gusta os la saltáis, pero yo os explico mi interpretación. Esto yo creo, lo que vamos a ver ahora, la nueva herramienta, se remonta a cuando esta barra de tareas contextuales no se quedaba quieta en un sitio, porque en teoría la puedes fijar con esta opción de aquí, pero esta opción no funcionaba, y te iba persiguiendo por todas partes y nunca quedaba quieta. Y se conoce, amigos, que en algún momento estuvo por aquí. Aquí pasó algo y luego ya la pudimos fijar en su sitio. ¿Qué pasa? Bueno, mi teoría es que durante esta fase de coexistencia en un mismo espacio, la barra de tareas contextuales y la barra de herramientas hicieron un pedido a la cigüeña esta que viene de París. Y claro, con todo el conflicto que hay ahora, bueno, creo que se ha resuelto, pero ha habido mucha movida con Francia, tema agricultores, camiones saqueados, me imagino que habrá habido, no sé, barricadas en llamas. Total, que la cigüeña llegó medio apaleada, moribunda prácticamente, y la carga que transportaba esta nueva herramienta, pues, ha llegado un poco desmejorada respecto a lo que quizá planeaban al principio. Esta es mi interpretación, no lo sé. Entonces, ¿cuál es esta nueva herramienta que me estoy retrasando tanto en mostraros? Bueno, es esta de aquí. Dentro del grupo del pincel, tenemos ahora la herramienta pincel de ajuste, que si bien tiene el mismo nombre que el ya extinto, por suerte, pincel de ajuste que teníamos en la Iron My Camera Raw, antes de que fuera reemplazado por el nuevo sistema de máscaras, si bien tiene ese nombre, no tiene nada que ver. Bueno, algo tiene que ver, pero realmente no mucho. Simplemente se llama así. Si por algún motivo no lo vierais, que a veces ocurre cuando aparece una nueva herramienta, venís aquí a los tres puntos, botón derecho, editar barra de herramientas, y quizá tengáis que arrastrarla de la derecha a la izquierda, pero bueno, en fin, podría ser. Entonces, antes de ir aquí, vamos a hacer un recordatorio rápido de cómo funciona lo más básico y esencial en Photoshop, que es crear una capa de ajuste. Yo puedo venir, por ejemplo, a esta herramienta de aquí, selección rápida, creo una selección, y ahora desde aquí elijo una capa de ajuste, por ejemplo, tono saturación, y puedo cambiar el tono saturación de este elemento, ¿no? Bueno, capa de ajuste, máscara, en fin, nada nuevo. Bien, lo arrastro y lo borro. ¿Qué pasa ahora con este portento llamado herramienta pincel de ajuste? Veréis que tengo aquí arriba unas opciones que también están replicadas aquí. Esta herramienta, yo digo, así un poco en broma, que es como la hija de la barra de tareas contextuales y de la barra de herramientas, porque si bien es una herramienta, ocurre como con la barra de tareas, que no aporta realmente ninguna nueva funcionalidad, sino que es como un atajo, ahora lo veréis, es un atajo para realmente terminar en lo de siempre, ¿no? No es nada nuevo, es como una forma de... un cambio en la interfaz, digámoslo así. Entonces, cuando yo vengo a este pincel, aquí tengo que elegir un ajuste. Realmente será una capa de ajuste. Como veis, no hay las capas de ajuste que yo tengo aquí. De momento, hay una selección, no las más útiles desde mi punto de vista, pero bueno, elijo, por ejemplo, tono saturación. Y ahora que tengo, pues, un pincel, ¿qué hago? Pinto en lo que quiero que se vea afectado. Y fijaos lo que ha pasado. En cuanto he hecho clic, se ha creado una capa de ajuste de tono saturación y me ha puesto ya un ajuste de más 30. ¿Por qué más 30? Pues por poner algo, simplemente. Cada vez que haces un ajuste, te aplica el valor predefinido. Yo no es esto lo que quiero, así que lo pongo a cero y hago más o menos lo que hacía antes. Notaréis que me he salido bastante de lo que quería pintar, porque una de las pegas que tiene esto es que no puedo hacer una selección que yo sepa con otra cosa y luego usar esto, aparte que tampoco tendría mucho sentido, sino que en principio solo puedo pintar. Pero puedo borrar si hago clic en el menos, ¿vale? Le doy al menos y ahora podría borrar y le doy al más y vuelvo a pintar. Ahora bien, cuando le doy al menos y al más, fijaos que estoy cambiando blanco y negro. O sea, es exactamente lo mismo que estar en la máscara de capa, pulsar la X y con la X cambiar los colores. ¿Vale? Es, bueno, pulsar un icono en vez de, o sea, en vez de pulsar aquí, pues pulsar aquí arriba. Un avance importante para la humanidad. Luego tenemos aquí superponer, que antes de mostrarlo voy a cambiar el color porque si no, no se va a ver bien lo que viene ahora. Con superponer veo la máscara superpuesta. Si seguís el canal photoshopeando, recordaréis que no hace mucho expliqué un truco justo para ver esta superposición pulsando Alt mayúsculas en Mac opción mayúsculas y clic en la máscara de capa. Sin embargo, curiosamente, cuando lo hago aquí, en Photoshop Beta, no funciona. No sé si es por casualidad o, no sé, o le han querido poner las cosas fáciles a esta casilla. Supongo que es casualidad. Y a partir de aquí, pues nada. Tamaño del pincel, vincular presión a tamaño u opacidad, flujo, opacidad, aerógrafo, lo normal. Una vez he creado esto, que intentaría perfeccionar, pero claro, como que no puedo partir que yo sepa de una selección, es más difícil. Pero una vez tengo esto, si ahora quiere un ajuste distinto para aquí, tendría que crear otra aplicación del pincel. Porque si pinto, es el mismo ajuste, son los mismos ajustes y quiere un ajuste diferente. Me imagino que si no lo hay, lo añadirá en una forma de, no sé, un modificador de teclado, mayúsculas, clic, control, clic, algo para provocar una nueva capa. Pero yo de momento no lo veo. Así que me vengo otra vez a la capa fondo. Y ahora sí, cuando haga clic, como veis, me ha generado aquí otra vez una capa distinta, también de ajuste. En este caso, con lo mismo que tenía seleccionado. Y podría ponerle un ajuste diferente. Y básicamente, esto es. Por añadir algo más, cuando estoy en esta herramienta y vengo aquí a su madre o padre, lo que sea, la barra de tareas contextuales. Además de elegir desde aquí el ajuste, sí que puedo en este caso seleccionar sujeto. Es la única forma de hacer una selección previa que yo he visto. Y automáticamente, como veis, ha creado la selección y me ha creado aquí la capa. De hecho, a ver, para variar un poco voy a elegir otro ajuste. Podría poner exposición, le doy a seleccionar sujeto y esto automáticamente, veréis como aparece aquí a la derecha, una capa de exposición que ya tiene un ajuste predefinido y tiene, hago Alt-Click, tiene esta máscara aplicada aquí. Y bueno, es básicamente esto. Es que no tiene, me parece a mí, mucha más explicación. Entonces, mis conclusiones. De entrada, no se sabe si esto llegará a la versión, digamos, normal de Photoshop o quizá no. A veces hacen experimentos en la versión beta y luego los quitan. Si finalmente llegara a la versión normal, sería un cambio de esos que no tienen por qué afectarte, porque si te gusta lo usas y si no, no lo usas. Así que por esta parte no habría drama. Ahora, dicho esto, valoración de la utilidad de esta nueva herramienta. Yo lo he estado pensando porque no le encuentro, la verdad, la utilidad y no se la he acabado de encontrar. A lo mejor hay algo que no se me ocurra, pero así de entrada yo lo veo como una forma un poco más, como se dice, enredada de acabar haciendo lo mismo. Porque terminas con una capa de ajuste, con una máscara y encima no puedes partir, creo yo, no veo cómo, de una selección. No sé, no le acabo de encontrar yo el sentido. Puede que sea para facilitar un poco la creación del ajuste para quien no tiene idea de Photoshop. Pero claro, una vez lo has creado, te las vas a tener que ver igual con la capa de ajuste y con la máscara. Con lo cual, no sé, yo no le acabo de ver mucho sentido, pero ¿qué sabré yo? Podéis opinar en los comentarios a ver qué os parece a vosotros porque a lo mejor le encontráis, no sé, algún tipo de uso práctico que ahora mismo no se me está ocurriendo. Pues nada, amigos, amigas, etcétera, enemigos y todo lo que corra por ahí. Muchas gracias por haberlo visto, un saludillo y hasta pronto.